Richard fue protagonista en la etapa reina. A los primeros kilómetros, Carapaz buscó la escapada junto a una veintena de corredores, así escapándose del pelotón principal. Carapaz fue el primero en pasar el gol de Mandalay, haciéndose con 20 puntos para la clasificación de montaña. En el descenso, Carapaz contra Izaguirre y Alan Philippe ampliaban su ventaja. A los 15 kilómetros, Carapaz y Izaguirre se quedaban solos a la cabeza, pero a tan solo 25 segundos de diferencia del pelotón. A falta de 9 kilómetros para la meta, Richard se quedaba solo como líder, pero el pelotón muy cerca de él. A los 3 kilómetros, el grupo que seguía Carapaz atacó y lo alcanzó, dejando a Carapaz rezagado, y las grandes pendientes hicieron que el colombiano Superman López se lleve la delantera, superando en un mano a mano a Primo Rollins. El ganador de la etapa fue Miguel Ángel López, con un tiempo de 4 horas, 49 minutos y 9 segundos. El ecuatoriano Richard Carapaz llegó decimoprimero, a 2 minutos y 41 segundos de líder. Aunque no logró mantener el liderato, el gran esfuerzo de Carapaz en esta etapa fue impecable. En la clasificación de montaña, Carapaz se ubica séptimo, con 32 puntos. En la clasificación general, Rollins se mantiene líder con el marido amarillo. El colombiano Ángel López se ubica tercero, con una diferencia de 1 minuto y 26 segundos. También en la clasificación general, Richard hacía un puesto al décimo tercero, con una diferencia de 19 minutos y 55 segundos de líder. Mañana se dará la etapa número 18, la cual será una etapa de montaña con 175 kilómetros, desde Maribel a Roche-Operón, con una ascensión que supera los 4.000 metros, con dos puertos de primera categoría, uno de segundo, uno de tercera, y un puerto de categoría H. La etapa comenzará a las 5 y media de la mañana, hora de Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!